En sus centros, él actualmente pues labora para el Departamento de Protección Civil de la Presidencia y bueno, pues es un amplio con naciones, pero tome nota porque es muy muy importante que usted maneje muy bien este tema, ¿de acuerdo? El tema de hoy básicamente se enfoca a las revisiones por parte de la dependencia que se llama COSPRIS es una norma que aplica a las medidas de seguridad dentro de las estancias vamos a verla a manera general, pero quitándole todo lo que nos puede servir ahí como de pajita me imagino que todos vienen a la mitad de trabajar, vienen un poquito cansados, traen mucha hambre hay ese tipo de normas por ahí he visto que va gente de salud social, de COSPRIS, Protección Civil Municipal porque son más agrónidas, Protección Civil Estatal entonces van y hacen, incluso pueden ir hasta la estancia para beneficiar esas condiciones y tratar de ayudarlas en lo máximo posible para que cuando llegue alguna persona de estas a su estancia ustedes tengan las armas suficientes en este momento, Aprovechan no, tú lo estás haciendo por mí, ¿eh? yo soy inspector de Protección Civil y entonces muchas veces las personas, las encargadas se ponen nerviositas y como que ya no le saben dar la respuesta adecuada y si lo saben, pero a veces dicen hay una protección civil, o hay niños del municipio o hay niños del seguro social prestación de servicios para niños y niñas en situación de riesgo y vulnerabilidad vamos a saltarlo un poquito todo la última que les voy a aplicar con ustedes es la 154 entonces es bastante extenso el número de normas que nos pueden aplicar la última que les voy a aplicar con ustedes es la 155 la última que les voy a aplicar con ustedes es la 155 Gracias.